de la revista de medicina y salud pública. Gracias por acompañarnos en esta cobertura sobre todos los acontecimientos en torno al COVID-19 y cómo en Puerto Rico los saludistas, la comunidad médica, se han organizado para tratar de contener el avance de este virus. Así que hoy tenemos un programa muy especial con la doctora Yonaika Plaza Santiago, quien es epidemióloga y se ha unido a los esfuerzos en Puerto Rico para combatir y poder también rastrear los casos de COVID desde el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del municipio de Jallú. Ya la tenemos con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos, Mayra, para ti y para todos los que nos están viendo. Gracias por esta oportunidad. Claro que sí. El de ustedes es un modelo muy interesante y lo queremos compartir con la comunidad, no solamente en Puerto Rico, sino también con la comunidad internacional y de América Latina, que siempre está conectada con nosotros. Así que para el que no conozca que es Jallú, ¿ya dónde está? Quizás nos pueda hablar un poco de las características del municipio, que es uno de 78 que existen en Puerto Rico. Eso es así. Estamos en el centro de la isla, es el corazón de Puerto Rico, la ciudad del tomate. Hay muchas cosas por mencionar. Está el puntita, el cerro de uno de los picos más altos. Tenemos una población aproximadamente de 5.000 habitantes. un café riquísimo, torrefacciones, lugares, museos, el semí, la tierra del Indo, porque también se celebra el Festival Indígenas, así que tenemos mucha cultura y mucho por visitar. Tenemos también el globo, que aunque sufrió unos percances recientemente, pero es un lugar turístico muy importante. Así que tenemos mucho por ver. Igual que todos los demás municipios con los que estamos trabajando, este esfuerzo que próximamente entonces vamos a estar hablando. Claro, y es muy importante el que nos haya dado el dato demográfico, ¿verdad? De 5.000 aproximadamente habitantes, porque entonces el modelo de ustedes se podría replicar en otras comunidades parecidas. Así que me gustaría que el público conozca a través de una presentación que usted tiene, ¿qué es lo que han hecho ahí, distinto quizás a otros modelos en otros lugares en Puerto Rico, para ver finalmente por qué han sido tan efectivos? Así que adelante. Sí, con la población de 15.000 habitantes en relación a Jaluya, nosotros estamos trabajando en una iniciativa del Sistema de Identificación de Casos y Rastreo de Contactos, donde comenzó esta iniciativa la epidemióloga y colega Fabiola Cruz en el municipio de Villalba, y se está insertando alrededor de 72 municipios que están trabajando en esta iniciativa donde profesionales epidemiólogos, médicos y salubristas están en este esfuerzo de poder entonces contener las cadenas de transmisión. Pero vamos entonces a pasar a la próxima diapositiva para poder nosotros explicarles un poquito de lo que es el sistema de rastreo de contacto y los objetivos de este sistema. Lo que quiere es identificar los casos contactos a tiempo, poder identificar en la comunidad los asintomáticos, nosotros queremos también identificar los conglomerados en las comunidades, además de eso, algo bien bonito de este sistema de rastreo es que nosotros podemos proveer esos recursos a las familias afectadas, y hay que mencionar que aunque tengan un resultado positivo, muchas veces están más afectadas emocionalmente y psicológicamente, más que un resultado positivo, porque ver todas estas cosas que han pasado a nivel mundial, se acuestan con la incertidumbre de cómo su cuerpo va a reaccionar, pues realmente hay que trabajar también con las personas en el aspecto emocional, y yo creo que poder ayudar a estas personas en este proceso es algo bien bonito, además de promover lo que... Doctora, quería también comentarle que precisamente también muchos psicólogos han descrito lo que es el contagio psicológico, que es un poco lo que usted menciona, que las personas a veces hasta sienten síntomas sin realmente tener el COVID. Claro, claro, y eso es lo más importante, que el aspecto psicológico, pues lo que tú atraes, siempre se ha mencionado, tiene mucho poder, pero cuando estamos trabajando con personas, porque nosotros siempre mencionamos la palabra casos, pero en terminología de la epidemiología son casos, pero no podemos perder de perspectiva que son seres humanos, que son personas, y que merecen ese respeto y esa colaboración y esa ayuda psicológica que en estos momentos tan difíciles las personas están pasando y necesitan esa ayuda psicológica. Además, entonces, nosotros también trabajamos en promover lo que es la educación, y promover esa responsabilidad individual, que allí te voy a hablar más adelante, que eso es lo que incluye también son las medidas preventivas, que es lo que tenemos en estos momentos en nuestras manos para poder contener el virus, pero esto es una iniciativa que trabajamos epidemiólogos, salubristas y hasta médicos a través de 72 municipios, pero es una sola respuesta, son muchos municipios, como yo digo, son muchos municipios, pero es una respuesta y es un solo equipo, trabajando con el mismo fin, que es identificar los casos y contener esas cadenas de transmisión a tiempo, tratar de contenerlas y evitar esa propagación. Si podemos pasar entonces a la próxima diapositiva, para que vean entonces esos municipios que se han insertado en la iniciativa, creo que solamente seis municipios o siete no están trabajando en la iniciativa, pero no significa que no se trabajen esos casos positivos, porque el municipio no los trabaja, pero sí le llegan esos casos al epidemiólogo regional y de igual forma se trabajan y se le brindan los servicios necesarios. Así que esto es una iniciativa bien importante, hay algunos municipios que se están levantando ahora mismo, tratando de buscar ese recurso humano, el cuadro telefónico, etcétera, pero que próximamente vamos a estar trabajando, ¿verdad? Algunos municipios que todavía necesitan su personal y su equipo, pero esta iniciativa comenzó para nosotros, los demás municipios, porque como te mencioné, Fabiola Cruz lo comenzó hace meses en el municipio de Villalba, pero nosotros estamos trabajando con los casos, tanto probables como confirmados, a partir del 1 de julio. Así que estamos trabajando estos casos positivos después de esta fecha, que eso es bien importante. Doctora Enquería, usted menciona epidemiólogos a nivel regional, ustedes de alguna manera quizás se han asignado o repartido a algunos municipios circundantes como parte de la toma de muestras y el seguimiento de casos. Sí, en ese caso nosotros, hay un epidemiólogo trabajando cada uno de los municipios que se insertaron en esta iniciativa de lo que es el rastreo de contactos por municipios, así que la dicha de esto es que nosotros estamos directamente en los municipios, con las comunidades, sabiendo lo que ocurre en cada una de ellas, y podemos brindarle la ayuda y el servicio correspondiente a cada comunidad. Así que cada epidemiólogo trabaja un municipio con un equipo de trabajo que está constituido, por ejemplo, con personal que recibe llamadas, que es el call center, y dependiendo de la población es el equipo de trabajo o el recurso humano que van a necesitar. Así que también hay unos investigadores de casos que se encargan de hacer toda la investigación del caso, y luego que se sabe de los contactos, pasa entonces a un seguimiento, que es otro recurso humano que trabaja esa área. Así que es un equipo de trabajo bien comprometido y que se complementan y que estudian los casos del municipio no estar participando del sistema, entonces los trabaja directamente el epidemiólogo regional, correspondiente al municipio. Que eso es lo que les voy a mencionar más adelante, si pudiéramos pasar entonces a la próxima diapositiva. Entramos en tema de lo que es el rastreo de contactos, y comienza porque nosotros recibimos esos datos o esos casos a través de una plataforma del bioportal, que es del Departamento de Salud, donde todos los laboratorios reportan esos resultados a ese bioportal. Nosotros tenemos acceso, y una vez nosotros tenemos ese caso, que es donde empieza la investigación, nosotros tenemos el caso, un caso positivo a prueba molecular, nosotros comenzamos el proceso de investigación, y ahí es donde comienza el rastreo de los contactos. ¿Por qué? Porque yo quiero identificar esos contactos a tiempo, con el fin de poder monitorearlos, aislarlos, realizarle las pruebas pertinentes de diagnóstico, y de esa manera, cuando esté en ese periodo infeccioso, claro, porque esta persona si tuvo una exposición directa a un caso positivo en ese periodo infeccioso, nosotros lo que esperamos es que la persona está en su hogar, y cuando esté en el desarrollo del periodo infeccioso, no esté en la comunidad transmitiendo el virus. Y eso para nosotros es bien importante, y de esta forma nosotros podemos cortar esas cadenas de transmisión para entonces poder disminuir esos futuros contagios. Y ese es el fin de este sistema tan importante que estamos trabajando, ¿verdad? Como te mencioné anteriormente, un esfuerzo colaborativo de muchos profesionales que lo están trabajando en sus respectivos municipios. Y si pasamos a la próxima diapositiva... Doctora, antes de proseguir, el informe de la prueba, ¿le llega directamente del Departamento de Salud, de los laboratorios? ¿Cómo le llega la información? Sí, la persona va a cualquier laboratorio del municipio de residencia, ¿verdad? Dependiendo del municipio de residencia que sea esa persona, pues entonces a los laboratorios reportar a este bioportal los resultados, pues van a llegar esos resultados dependiendo del municipio de residencia de la persona que se esté haciendo la prueba. Entonces los laboratorios se encargan de llamar a las personas en caso de que sea positivo. Entonces nosotros nos encargamos de hacer la investigación completa y pues de ofrecerle y darle los servicios de seguimiento y de apoyo y ayuda, que eso es la base también del programa, que no solamente es identificar y gastrearse contactos, sino poderle ofrecer los servicios, por ejemplo, de compra, de medicamentos, ya que estas personas están en aislamiento y no pueden salir de su casa, pues nosotros podemos ir a las comunidades y podemos visitar su casa, obviamente, ¿verdad? No vamos a entrar dejándole las cosas afuera en el portón o en la puerta, pero le damos ese acceso a esas necesidades que estas personas requieren en este momento de aislamiento. Así que esto que están viendo en pantalla es la promoción de lo que es el sistema de investigación de casos y rastreo de contactos y cómo entonces una vez nosotros, como te mencioné, identificamos ese caso, las personas dicen, pero ¿y cuándo nosotros tenemos que llamar a ese cuadro telefónico? Por lo menos la información que se presenta allí es el número de teléfono específicamente del municipio de Jallulla, pero al final me interesa mucho que también podamos mostrar las líneas telefónicas y los cuadros telefónicos de mis colegas en sus municipios para que las personas puedan llamar dependiendo su municipio de residencia. ¿Cuándo llamar a estas líneas o estos cuadros telefónicos? Pues, por ejemplo, si una persona tiene un resultado positivo a COVID-19, si por ejemplo también tiene síntomas y no se ha podido realizar una prueba o entiende que estuvo expuesto a un caso positivo, pues estas personas nos pueden llamar. Además también si la persona o un familiar viajó en los últimos 14 días, es necesario que busquen información y que llamen a esos cuadros telefónicos destinados en cada uno de los municipios para que estas personas y los epidemiólogos puedan orientarnos. Doctora, deteniéndonos ahí también, que es bien importante porque precisamente sabemos, ¿verdad? Que el contagio comunitario ha llegado también porque tenemos todos estos familiares que vienen a visitarnos de otros países, de otros lugares, otras ciudades en Estados Unidos. ¿Cómo ustedes hacen? O sea, ¿cuál es la orientación tanto para el que llega como para los familiares? Porque si nadie tiene síntomas, pues pensarán que, ¿verdad? Que están libres de contagio, que pueden continuar tu vida normal, interactuando con otras personas. ¿Cómo se procede en estos casos? Sí, por lo menos nosotros tenemos de todo, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona del municipio, en este caso de Jallulla, y puede ser de cualquier otro municipio, residente en el municipio, va a viajar, pero luego regresa, saben que tienen que regresar, por ejemplo, con una prueba molecular negativa, pero en menos de 72 horas siendo responsable y conociendo, ¿verdad? Que esas son las instrucciones. Ahora, no necesariamente por tener un resultado negativo, no vamos a realizar una cuarentena preventiva. Es bien importante que las personas conozcan que aún teniendo un resultado negativo, pues en el aeropuerto y en el avión presentan unas exposiciones y pues las personas son negativas hasta el momento que le toman la muestra, una vez salen a la comunidad, tienen muchas exposiciones y ese resultado puede cambiar. Por lo tanto, y más cuando llegan al municipio y tienen que reincorporarse al ambiente del trabajo, pues tienen que guardar esas cuarentenas preventivas. Eso es bien importante. Ahora, el problema que estamos teniendo, no solamente en Jallulla, también en otros municipios, son estas personas que viajan después de Estados Unidos, viajan a nuestros municipios. Por ejemplo, vienen a compartir y a visitar a sus familiares cuatro o cinco días, no necesariamente traen la prueba, me dejan las familias contagiadas porque son asintomáticos, no presentaron síntomas y normalmente cuando una persona viene de Estados Unidos no va a guardar una cuarentena porque ni realmente va a estar 14 días. Normalmente van a estar de cuatro a cinco días y luego se van a ir. Así que nosotros tenemos que estar bien pendientes en nuestros municipios, también están las llamadas de confidencias para nosotros poder hacer las investigaciones, ir a las casas, llamar a las personas que llegan de viaje y entonces poderlos orientar y pues orientarlos prácticamente con estas situaciones, pero es todo lo que estamos enfrentando. Y gracias a este sistema, pues nosotros podemos entonces llegar a las comunidades y trabajar esto pues más cerca con estas personas. Así que, pues prácticamente esa es la dinámica y la información que se trabaja por municipio independientemente. Es un cuadro de llamadas donde recibimos las llamadas de manera totalmente confidencial. Se hace una identificación del caso, por ejemplo, si es un caso positivo. Sabemos que en las palabras de aislamiento es para los casos positivos y de ser contacto asociado a un caso positivo, pues se evalúa, se establece riesgo y pues deben permanecer en una cuarentena preventiva. Bien importante, mientras si están esperando un resultado, por ejemplo, una prueba molecular o serológica, porque entienden que tuvieron una exposición y fueron a realizarse una prueba, es bien importante que mientras esperan esos resultados, la persona esté en una cuarentena preventiva, porque no sabemos, ¿verdad? Normalmente pues van al banco, van a la farmacia, se reúnen con las familias, mientras están esperando esos resultados. Así que es bien importante cuarentenas preventivas. Pues se hace la entrevista con el fin de identificar las actividades que tuvo la persona con las personas que tuvo contacto, con las que compartió, con las que lo rodeaban. Luego se hace una lista de contacto, que aquí, ¿verdad? Este es el, hay un fuerte, porque tenemos que esto es como una, un desglose y se vuelve como una tela de araña, porque de un caso ya tenemos otras exposiciones, contactos de contactos, y entonces tenemos que hacer una lista y considerar los que hayan tenido contacto con esta persona contagiada, y pues le damos el seguimiento y el monitoreo tanto a los casos como a los contactos, que eso es bien importante. Así que hay unas terminologías en la próxima diapositiva que a mí me gustaría, ¿verdad? Que conociera la población. Yo, educadora, a mí me encanta la educación, y los términos son bien importantes utilizarlos correctamente para nosotros poder entender de lo que estamos hablando. Y cuando se escucha por ahí el caso positivo confirmado, nosotros estamos hablando de una prueba molecular, confirmado es por prueba molecular. Ya cuando estamos trabajando un caso positivo probable, es un caso positivo, pero con pruebas serológicas, o lo que se conoce como las rapid tests. El término aislamiento es cuando ya una persona tiene síntomas, tiene entonces que tener la acción de separarse, no solamente de los miembros de su hogar, sino en el sentido de que en su casa tiene que permanecer en un cuarto, tener un baño. Literalmente la palabra aislamiento es tener sus cosas, sus utensilios aparte, en todo momento tienen que utilizar las mascarillas, y de hecho eso está en la guía del CDC de las recomendaciones cuando tenemos un paciente enfermo en casa. Así que no debemos compartir las áreas comunes como la sala, el comedor, en la cocina, con los demás familiares, porque es un caso positivo. Y cuando estamos hablando de cuarentena, es cuando una persona, o un caso sospechoso, viajero, o contacto con casos positivos, debe entonces separarse físicamente de la comunidad. Si está en el hogar, no necesariamente tiene que estar entonces en una habitación. Puede compartir otras áreas de la casa, pero no necesariamente es como el aislamiento que se supone que esté, en un cuarto aparte, baño aparte, utensilio, todo aparte. Y en el caso de sospechoso es cuando presenta síntomas, pero aún todavía no tiene una prueba molecular diagnóstica. Y en el contacto directo o de mayor riesgo, pues se habla de haber tenido un contacto cercano, entiéndase, menos de seis pies. Y una conversación prolongada, generalmente, más de 15 minutos, con un caso positivo, eso es un contacto directo o de mayor riesgo. Y eso es bien importante. Siempre preguntamos cuál fue la exposición que tú tuviste o entendiste que tuviste con un caso positivo. Tu exposición fue menos de seis pies, más de 15 minutos. Así que eso es un contacto directo. Y ese merece toda nuestra atención y nuestra investigación. Eso es bien importante mencionarlo. Así que la próxima. Tengo una pregunta sobre eso, eso del contacto directo. Significa, doctora, que hay pocas probabilidades de contagio si uno, aunque haya estado en el mismo lugar que ha estado una persona contagiada, si no está uno en ese sitio, más de 15 minutos, digamos, la probabilidad de contagio es bien baja. Sí, lo que pasa es que por eso es que se promueven las medidas preventivas del uso de mascarilla y de la distancia de seis pies, porque en las comunidades pues están los asintomáticos que normalmente pues no están identificados y no tienen un diagnóstico. Y nosotros estamos, como quien dice, ¿verdad? Entre ellos, caminando entre ellos. Así que por eso es que se promueven estas medidas de prevención y primero hay que hacer una evaluación de cada caso para evidenciar, ¿no? Y evaluar ese contacto directo, entiéndase, ¿verdad? Si tú una conversación de 15 minutos o más y no guardaste distancia y en adición no usaste mascarilla, pues entonces son, ¿verdad? Cositas que nosotros tenemos que evaluar y tomar decisiones con respecto a este tipo de exposición. Eso es bien importante, pero por eso es que se promueven siempre las medidas de una distancia de seis pies o más, el uso siempre y en todo momento de mascarilla, porque estamos en la calle trabajando, estamos susceptibles, en cualquier momento nosotros nos podemos contagiar y esta es la forma que actualmente pues nos ayuda a evitar ese contagio porque pues están en la calle realmente. Así que en ese aspecto tenemos que estar siempre bien juiciosos y seguir esas medidas preventivas al pie de la letra y bueno, ya más adelante le vamos a mencionar el correcto también el uso de la mascarilla, que veo mucha gente colocándosela como si fuera de collar, de diadema y pues hay que tapar la boca y la nariz correctamente. Así que si pasamos a la próxima diapositiva, en cuanto a las cadenas de propagación, lo que yo te había mencionado anteriormente, Mayra, de los casos que tenemos un caso inicial, que es nuestro caso positivo, luego nuestra primera línea de contagio es un contacto ya directo con ese caso inicial y nosotros tenemos que entonces empezar esa investigación de los contactos del contacto, que ya sería nuestra segunda línea de contagio y pues eventualmente sigue esa investigación y es como yo ir a las comunidades, identificar, mira tú estuviste en riesgo, voy a hacer las pruebas pertinentes y la evaluación y de esta manera pues yo contengo ese contagio y eso es bien importante. Cuando nosotros hacemos las llamadas, obviamente es totalmente confidencial, nosotros podemos decir, por ejemplo, estuviste expuesto a un caso positivo, pero nunca mencionamos nombre, pero normalmente si es en la familia, ya ese caso inicial le ha dado el aviso a sus familiares, pero este caso inicial se encarga de darle nombre, yo por lo menos cuando nuestro tipo de trabajo llama es totalmente confidencial y aunque ya la persona sabe, pero nosotros no decimos nombre, que eso es bien importante. La próxima diapositiva. En cuanto a los servicios de los sistemas de rastreo a nivel municipal, no solamente en nuestro municipio de Jallulla, sí se coordinan con el municipio, pero es bien importante que cada municipio, dependiendo la necesidad de sus comunidades, por ejemplo, estos municipios que están cerca de áreas costeras, etcétera, tienen otras necesidades particulares, pero el fin del sistema de rastreo es dar unos servicios también, así que como te mencioné anteriormente, en ese periodo de aislamiento donde las personas no pueden salir de sus casas, pues nosotros hacemos esas gestiones y esas diligencias de llevarle los alimentos, hacer las compras necesarias. Si tenemos que entonces buscar en las farmacias con autorización de la persona medicamentos, pues también se los llevamos, transportación en ese sentido de buscar estos medicamentos y llevarle los alimentos y la sanitización, que es el proceso de desinfección de espacios visitados por los casos, eso en conjunto con el municipio coordinado se puede realizar. Así que son muchos los servicios y en la próxima diapositiva también lo podemos ver, que son servicios profesionales que se ofrecen en los municipios y pues servicios como epidemiológicos, clínicos y sociales, así que no se limita solamente a esto de la vigilancia, sino que cada persona merece una orientación sobre las medidas preventivas, hay que recalcarlo, y como yo siempre digo, nosotros sabemos esas medidas preventivas que tenemos que llevar a cabo todos los días, pero no es solamente saberlo, es tomar acción todos los días, porque el conocimiento lo tenemos, pero tenemos que tomar acción sobre ello. Así que damos orientación sobre la epidemiología de la enfermedad, apoyo para el cumplimiento de ese aislamiento, obviamente la vigilancia, y en el aspecto clínico ese seguimiento médico coordinado es bien importante, las evaluaciones deben ir en coordinación tanto con el médico y las evaluaciones epidemiológicas, y pues las pruebas de detección y cerrimiento coordinarlas con tiempo, y en el aspecto social, como te mencioné anteriormente, es bien importante brindarle a estas personas el apoyo psicológico en intervención de crisis si es necesario, manejo de casos, pero ese apoyo psicológico es tan importante, nosotros poder llegar a las comunidades a veces cuando llamamos para darle seguimiento a las personas, yo no sé si es que a lo mejor no han recibido otras llamadas, se alegran tanto de que unas personas estén pendientes de ellos, y eso es bien importante porque tendemos a discriminar, y con una llamada, pues para ofrecerle apoyo a esta persona, ellos son felices, las personas mayores realmente, wow, qué bueno que me estás llamando, me siento tan contento, si estoy bien, necesito esto, o no, no tengo síntomas, y eso es algo bien bonito, poder ayudarlos psicológicamente dentro de este diagnóstico, que también es un poquito fuerte, saber que no saben cómo van a reaccionar, trabajar ese aspecto psicológico es bien importante, y por lo menos nosotros en los municipios, pues tenemos esas ayudas, y eso para nosotros es saber la alegría que estas personas tienen cuando reciben nuestras llamadas, eso de verdad que como salubrista para mí no tiene precio. Y no solamente eso, doctora, porque ustedes son de la comunidad, me imagino que algunas de estas personas, ustedes las conocen, hay unos vínculos de comunidad, eso para ellos me imagino que también tiene un valor añadido, además de que los servicios que ustedes proveen van a evitar que esa persona tenga que salir a exponer a otras personas, o quizás no tienen, ¿verdad?, apoyo de otros familiares que puedan hacer esos servicios, así que ustedes están haciendo un servicio muy redondo, ¿verdad?, atendiendo la pandemia y atendiendo cada caso de una manera integral, que eso es importante que el público lo sepa. Sí, definitivamente, no es solamente pues un caso, un diagnóstico, no, es que nosotros estamos con ellos día a día, los llamamos todos los días para ver cómo se sienten, si han desarrollado síntomas, y ellos pues se sienten más identificados y seguros, saber que una persona está pendiente de ellos, y eso es bien importante. Así que nosotros estamos para servir y así lo hacemos diariamente. Por ejemplo, en la próxima diapositiva, ¿qué hacer si una persona presenta síntomas? Esto se puede modificar para cada uno de los municipios, pero el primer paso es que si la persona tiene síntomas o ha estado expuesto, o entiende que ha estado expuesto a un área o una persona infectada, pues obviamente tiene que llamar o a su médico, o llamar a las líneas de teléfono designadas en su municipio, que al final les voy a presentar los números de teléfonos con los epidemiólogos con su municipio, para que usted identifique su municipio, identifique el número de teléfono y pueda llamar, y el equipo de investigación de casos y rastreo de contactos le va a estar orientando en todo lo que la persona necesite. Así que luego de esa evaluación de exposición, se procede en ese caso a hacer una prueba de detección de COVID-19, y es bien importante, como te mencioné ahorita, que mientras las personas esperan los resultados de esa prueba, se tienen que quedar en su casa, en una cuarentena preventiva, mientras llegan esos resultados, porque no sabemos cuál es el resultado todavía. Y el grupo de apoyo de epidemiología de su municipio, le ofrecerá entonces ese seguimiento, esa orientación, esa ayuda, mientras entonces llegan los resultados. Eso es bien importante, y ahora te voy a hablar un poquito de la guía, que está en la próxima diapositiva, de la guía para el manejo de casos y contactos de COVID-19, y esto es una guía de las nuevas recomendaciones del CDC. También les coloqué ahí el enlace para que puedan observarlo, pero las guías están disponibles. Y es bien importante porque cambiaron un poco, y tenemos que educar e informar nuevamente sobre estas guías. Así que, ¿cuándo se puede levantar el aislamiento de un caso positivo? El aislamiento, ya sabemos que es un caso positivo, y las nuevas guías, y en sus recomendaciones, establecen que para levantar un aislamiento, debemos conocer primero ese periodo infeccioso de la enfermedad. Y según las nuevas guías del CDC, contando desde el día de comienzo de síntomas, ese periodo infeccioso tiene un máximo de 10 días para los casos que presentan síntomas leves o ningún síntoma, y 20 días para aquellos que presentan síntomas severos o tienen sistemas inmunológicos comprometidos o han sido hospitalizados. Y para desglosar un poquito lo que yo les acabo de mencionar, en la próxima diapositiva, lo presento de una forma más visual. Pero estamos hablando, recuerden, del aislamiento, de levantar un aislamiento, ahora mismo de un caso positivo, confirmado, que es con prueba molecular. Así que, estas nuevas guías, lo que nos están diciendo, y estamos hablando del periodo infeccioso, porque, debo mencionarlo antes, porque hemos conocido mucho del periodo de incubación, que es de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días. Pero, lo que nosotros no sabíamos, no conocíamos antes, porque esto es algo nuevo, es el, cuántos días es el periodo infeccioso, y eso es lo que establece las nuevas guías del CDC. El, 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 el periodo infeccioso, según las guías, es de 10 días. Así que, independientemente de un resultado de PCR, el PCR, lo que mide es la presencia en el cuerpo. Así que, teniendo un positivo confirmado, se puede levantar ese aislamiento, en síntomas leves, en 10 días, desde la fecha del comienzo de síntomas, o que la persona en 24 horas, no tenga fiebre, y que esa fiebre, si la tiene, no, no tenga que tomar nada, ningún medicamento, para bajar esa fiebre, y que los síntomas de COVID-19, hayan mejorado. Claro, todo esto es bien importante, con una evaluación médica, acompañado de una evaluación también epidemióloga, y que certificen que esos síntomas de tenerlos, han mejorado. Eso es bien importante. Ahora, si es, para yo poder levantar un aislamiento, de un caso positivo confirmado, de una persona que muestra síntomas severos, o tiene un sistema inmunológico comprometido, o está hospitalizado, pues ese tiempo, ese periodo infeccioso, puede durar de hasta 20 días, desde la fecha del comienzo de síntomas, y hay que hacer una evaluación médica, para los síntomas. En el caso de una persona, con un positivo confirmado, se puede levantar el aislamiento, 10 días, desde la fecha de la toma de muestra, si no presenta ningún síntoma. Antes eran 14, o pues te podías hacer, unas siguientes pruebas PCR, hasta que diera negativo, pues entonces podías levantar el aislamiento. Pero las nuevas guías del CDC, establecen que no necesariamente es así, porque una persona que no muestra síntomas, en ese periodo infeccioso, acorde también a lo que es la carga viral, se establece ahora que son 10 días. Por lo tanto, si una persona se realiza nuevamente una PCR, o una prueba molecular, o dos o tres veces, y da positivo, no necesariamente, esa carga viral está alta. Por eso es que se entiende ahora, que el periodo infeccioso son 10 días, porque mientras pasan los días, aunque esa PCR esté positivo, la carga viral disminuye, y la capacidad de transmitir, pues no es alta, disminuye. Y eso es bien importante conocerlo en estos momentos, porque conocíamos de los periodos de incubación, pero no de los periodos infecciosos. Así que esto cambia un poquito en cuanto a levantar ese aislamiento de un caso positivo confirmado. En la próxima diapositiva, que estamos hablando entonces, de levantar un aislamiento en un caso positivo probable, que son con pruebas serológicas, o las rapid tests, ahí lo que me está diciendo es, que si ese resultado da un IgM positivo, con IgG negativo, o con un IgM positivo, e IgG positivo, pues lo más conveniente es realizar una prueba molecular, de resultar negativo, siempre hay que estar evaluando esos síntomas, y 10 días, desde el comienzo de síntomas, o 10 días, desde la fecha de toma de muestra. Nosotros podemos hacer levantamientos, ¿verdad? Con esas características particulares. Ahora, es bien importante mencionar que en estos momentos, ¿verdad? Nosotros no necesariamente tenemos la capacidad de realizar pruebas moleculares, así que hay otras opciones, o otras estrategias, que no necesariamente son las mejores, pero en ausencia de pruebas moleculares, es una buena estrategia, y es de tener escasez de esas pruebas moleculares, se pueden hacer unas pruebas serológicas, lo que se conoce seriadas, en los días 10 y 14, para entonces, ¿verdad? Contando desde la fecha de exposición, y bien importante, ese monitoreo constante de los síntomas, y pues a falta de pruebas moleculares, esa es una alternativa, con unas pruebas serológicas seriadas, en los días 10 y 14, para ver ese cambio, ¿no? Marcado en el IgM o el IgG, para entonces poder evaluar cada caso distinto, y tomar decisiones, y en el caso de un resultado con IgM negativo, y con un IgG positivo, no conlleva ningún tipo de aislamiento, así que esto es bien importante que se conozca, porque normalmente, si estamos hablando de personas que tienen que regresar a sus trabajos, normalmente las agencias van a pedir un PCR negativo, así que es bien importante, y gracias por la oportunidad de llevar este mensaje, de que estas guías han cambiado, y que con la ayuda y especialista del médico, la evaluación clínica, junto con los epidemiólogos que están en todos los municipios, pues podemos entonces hacer esas evaluaciones, guiadas entonces por las nuevas guías del CDC. La próxima diapositiva, pero entonces el Departamento de Salud próximamente estará emitiendo unos comunicados con relación a estas nuevas guías, pero para eso es bien importante que nosotros enfatizamos en nuestras comunidades, evitar el contacto cercano con personas enfermas, o no estar tocándonos los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar, bien importante lavarse frecuentemente las manos. Si tenemos agua y jabón, lavarnos las manos por al menos 20 segundos sería lo ideal. Si no tenemos el agua y jabón, pues el desinfectante que contenga al menos un 60% de alcohol, pero es bien importante que si utilizamos ese hand sanitizer más de dos veces, ya corresponde un lavado de manos con agua y jabón, no podemos estar todo el tiempo, porque ese efecto como que se corta, no podemos estar todo el tiempo utilizando el hand sanitizer. Tiene que llegar un momento en que nosotros nos lavemos las manos con agua y jabón, y también en la próxima diapositiva que continuamos con las medidas preventivas es utilizar las mascarillas cuando estemos siempre al lado de personas, tapando boca y nariz todo el tiempo, y aquí quiero enfatizar en que, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas tienen un tiempo de vida, y normalmente veo mucho en la calle unas como mascarillas bien maltratadas que como que a simple vista se ve que las están utilizando más del tiempo de vida de esas mascarillas, así que si, por ejemplo, usted va a hacer una diligencia y se la colocó rápido, pues tal vez usted puede volver a utilizar esa mascarilla, pero si usted está utilizando una mascarilla quirúrgica siete, ocho horas de trabajo donde no se la quita en ningún momento, pues esa mascarilla tiene que descartarla y utilizar otra nueva, no podemos estar utilizando una mascarilla todos los días con un uso diario de siete, ocho horas, eso es bien importante. Doctor, y en el caso de las mascarillas que sean lavables, que sean de piel, ¿cuál sería el uso indicado? Son efectivas, pero el manejo de las mascarillas en cuanto a la limpieza debe ser constante, por ejemplo, pueden las mascarillas de tela, hay personas que hierven un poco de agua, las ponen encima de la olla y entonces con el vapor pueden desinfectarlas, hay personas que las dejan encima del carro y con el sol también, pues las pueden ayudar a desinfectarlas, pero todo va a depender del tipo de mascarilla, si las van a lavar, hay algunas que tienen el filtro integrado, otras que se las pueden sacar, lo importante es que mantengan una higiene constante de esas mascarillas, que las puedan lavar y si son las quirúrgicas, pues que las puedan descartar cuando ya el tiempo de vida de estas mascarillas se termine. Evitar también viajar si no es necesario, si recibe algún familiar, se recomienda que llegue con la prueba realizada, aún así es bien importante que si usted se va a relacionar con su familia, ¿verdad? Porque hablamos de medidas preventivas y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero muchas veces es como que bien inevitable que las personas y las familias pues hagan sus reuniones, pero por lo menos que traten de ponerse esa mascarilla y si usted viaja a Estados Unidos y regresa, pues debe hacerse, como te comenté anteriormente, debe hacer igualmente una cuarentena preventiva y obviamente, ¿verdad? Siempre limpiar y desinfectar tanto los objetos de uso continuo y frecuente, superficie, no compartir bolígrafos, por ejemplo, si usted va a una oficina a hacer diferentes trámites, pues lleve su bolígrafo, tenga en mano un atomizador pequeño con alcohol, limpiemos todo el tiempo nuestros celulares, los interruptores de luz, esas son alternativas o medidas preventivas que debemos tomarlas siempre todos los días y que son efectivas y que nos ayudan a disminuir, ¿verdad? Y prácticamente todos lo tomamos con las manos y nos llevamos todo el tiempo las manos a la cara y si las tenemos limpias, pues podemos entonces contener un poquito esa propagación. Entonces, en la próxima diapositiva, aquí les coloqué un poquito del uso correcto de la mascarilla porque antes de colocarnos una mascarilla, nosotros tenemos que desinfectarnos y lavarnos las manos, cogemos entonces la mascarilla, en este caso la lámina presenta una quirúrgica, es bien importante colocarla pues correctamente tapando la boca y la nariz, en ocasiones, dependiendo si la mascarilla se torna un poquito que le queda grande, nunca se debe tocar la mascarilla en la parte de al frente, si usted se va a subir a esa mascarilla porque se le baja, tiene que hacerlo entonces en la parte de arriba donde está, que tiene un espacio como con un, como el clip nasal, lo que se llama el clip que te da entonces la forma de la nariz, puedes levantarla por esa área o por la parte de abajo, pero nunca se debe tocar la mascarilla en la parte de al frente, así que de igual forma para disponerla o para desechar la mascarilla, pues tenemos que quitarla de las orejas, detrás de las orejas ese elástico y desecharla, descartarla y lavarnos las manos después, ¿verdad? porque si hubo algún tipo de contagio o si, pues tenemos que entonces lavarnos nuevamente esas manos, pero es bien importante cuando nosotros nos quitamos la mascarilla es tomando el elástico que está en la parte de atrás de las orejas y de igual forma la próxima diapositiva que es el correcto también lavado de manos, pues dependiendo del lugar donde usted se encuentre porque normalmente en los baños de nuestras casas pues están limpios, desinfectados, tenemos tal vez alguna toalla o papel para secarnos las manos, pero si estamos en un baño, en un servicio sanitario público, lo más recomendable es que usted primero coja esa toallita o ese papel, lo tenga disponible al lado, usted se lava las manos, desde las muñecas, las palmas, los dedos, correctamente las manos y no cierre todavía la pluma, tiene el papel allí, se seca las manos, luego coge el papel, cierra la pluma y todavía no lo descarte porque le toca abrir la puerta del baño público para cerrarla, así que ese papel todavía le sirve para eso, luego que usted abra la puerta con ese papel, pues entonces lo puede descartar, pero son medidas que nos ayudan y son correctos lavados de manos y al igual que lo que discutí anteriormente de las mascarillas. Ya la última diapositiva en cuanto, esas son las medidas preventivas que para nosotros es sumamente importante llevarlas en estos momentos a cabo, esta promoción del municipio de Jallulla, pero de igual forma la información que tienen el contenido es igual para todos los municipios, pero en este caso tiene el logo de lo que es Ayuya y es la respuesta a COVID, para nosotros es bien importante mostrar esas líneas confidenciales, cada municipio tiene su línea, tiene su horario de trabajo, pero es bien importante que recalquearle a la gente que si usted es un familiar pues ha llegado de viaje en los últimos 14 días, si tiene un resultado positivo de COVID-19 o sospecha que ha estado expuesto y todavía no ha podido realizarse la prueba y tiene síntomas, es bien importante que nos llamen entonces a nuestras líneas, en el caso del municipio de Jallulla la línea es el 787-304-1170 de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero me interesa entonces la otra diapositiva si me lo permites que ahí están, yo sé que se ve pequeñito, pero ya luego cuando vean el video próximamente tal vez le pueden dar pausa y las personas buscar su municipio y entonces poder anotar ese número de teléfono para mí es bien importante así que como yo te dije anteriormente esto son muchos municipios pero es un solo equipo una sola respuesta y es cortar las cadenas de transmisión ese es nuestro objetivo ese es nuestro fin y a las personas afectadas poderle brindar todos los servicios que estas personas se merecen así que debo mencionarte antes de terminar que esta esa diapositiva de los números de teléfonos de los cuadros municipales por municipio ahí aparecen unos espacios en blanco en los números de teléfonos pero ya tienen su epidemiólogo lo que pasa es que todavía están tramitando ese cuadro municipal y faltan municipios lo que pasa es que todavía están levantando estas respuestas y próximamente van a tener su recurso humano y su número de teléfono así que estamos en proceso esto es una tarea ardua y como te comenté anteriormente con Fabiola Cruz la epidemióloga que está trabajando a nivel central es una dirección fabulosa de verdad que con conocimiento y nos brinda apoyo yo realmente estamos bien guiados y yo confío en su trabajo en el nivel central y nosotros en los municipios los epidemiólogos y saludistas estamos apoyando en este sistema en esta respuesta en todo lo que nosotros podamos y realmente me consta porque somos un grupo de epidemiólogos que estamos comprometidos y no prácticamente no dormimos buscando diferentes alternativas y estrategias para que nuestra población pues dentro de todo esté un poquito más segura pues creo que pues quisiéramos saber ¿verdad? qué efecto ha tenido sobre el aplanamiento de la curva en frenar casos porque sabemos que a nivel nacional por decirlo así a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico pues hay una remontada de casos ¿verdad? ¿cuál ha sido el resultado? Bueno en nuestro municipio de Jallulla como te mencioné anteriormente y no solamente el municipio de Jallulla los demás municipios también está trabajando esta respuesta desde el primero de julio y precisamente con este fin de nosotros poder identificar los casos a tiempo y poder entonces aplanar ¿verdad? esta curva cuando yo tengo un caso identificado pero también yo puedo darle esa investigación a tiempo y buscar ese contacto a tiempo y es una forma es una estrategia que se está utilizando y da resultados ahora mismo en el municipio de Jallulla a través de este sistema de rastreo de contacto nosotros podemos evaluar que está funcionando el programa porque hemos podido buscar estas personas que estuvieron expuestas a un caso positivo y alrededor de 7 a 10 personas solamente en un mes nosotros hemos podido alcanzar hacerle las pruebas ponerlas en cuarentena preventiva a tiempo luego han dado positivo y como te mencioné anteriormente ya en ese periodo infeccioso están en la casa y ese es el fin del sistema y de esa manera nosotros podemos aplanar la curva porque estamos disminuyendo la transmisión de estos casos y conteniendo el virus claro el rastreo y el contact tracing el seguir el rastro es bastante complejo requiere mucho personal ¿cuál sería quizás la clave del éxito si no hay los recursos quizás que tengas ayuda en otros municipios para tener todo el personal ¿cuál es la clave? claro yo sé que Fabiola hizo una evaluación que dependiendo la cantidad o la población de cada municipio es el recurso humano que necesitan por lo tanto por ejemplo una población de 25.000 habitantes pues va a necesitar aproximadamente dos epidemiólogos y así sucesivamente con el personal que necesitan el personal humano entiéndase los que hacen las entrevistas los que el de call center y el seguimiento de casos todo va a depender de esas necesidades de la población de ese número poblacional y del recurso humano que necesiten así que eso ya se ha identificado y pues dependiendo de estas características pues se obtiene entonces y se buscan esos recursos humanos que bien hay algún caso que para ti quizás sea meritorio reseñar para el público que un poco muestre la efectividad de ustedes y de la intervención esta intervención tan completa que ustedes hacen verdad que va desde asistir en la búsqueda de quizás artículos medicamentos hasta el apoyo psicológico y emocional mira lo que a mí me ha tocado realmente porque desde que nosotros comenzamos el primero de julio esto ha sido no hay un día que nosotros dejemos de trabajar para mí es bien importante ese seguimiento y cuando llamamos a las personas lo agradecida que son las personas eso eso realmente es lo más impactante de todo esto porque nosotros sabemos que los casos están pues sabemos toda la historia sabemos este y más por ejemplo en mi pueblo Hayuya que es un pueblo pequeño que todo el mundo se conoce que la gente quiere saber el nombre de la persona y esto es confidencial o sea tenemos que trabajar con eso de crimen de que es un caso es una persona pero es totalmente confidencial por el bien psicológico de las personas y yo creo que eso es lo bonito de este sistema que funciona y estamos ayudando a las personas en ese proceso de asimilación de la noticia y en el proceso de recuperación y cuando tenemos los casos confirmados que después nos pasan a recuperados de verdad que nosotros lo celebramos tanto porque es una vida es una experiencia de vida y que esta persona pasó que no todos tienen esa experiencia de recibir una noticia así que no es lo mismo pues tener las experiencias de otras personas a tu vivirlo así que yo creo que para mí y yo sé que para el resto de mis compañeros que han sido las anécdotas más que nosotros pues hemos internalizado es esa ayuda y ese agradecimiento de las personas por los servicios y esa ayuda y ese seguimiento que le mostramos nosotros como seres humanos que más allá de un programa también somos seres humanos que estamos ayudando a otros seres humanos pues claro que sí te felicitamos a ti a todo tu equipo de trabajo y también pues queremos agradecerte que hayas sacado este tiempo para detallarnos verdad el programa es un programa como ya dijimos bien completo con un acercamiento holístico verdad porque como ustedes señalan no están tratando un caso están tratando una persona y quizás toda una familia además de toda una comunidad así que muchísimas gracias y antes de finalizar quizás algún número ya sea para el público de Jayuya o para el que quiera más información de cómo contactarse con ustedes si nosotros también el teléfono por lo menos del municipio de Jayuya de ese cuadro telefónico es el 787-304-1170 en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes pero es bien importante que puedan ver otra vez el video para entonces buscar ese número de teléfono de los municipios y de los subepidemiólogos y equipos de trabajo que con mucho gusto van a orientarlo y por lo menos también nuestro municipio de Jayuya tiene una página en Facebook que nos pueden buscar y seguir como respuesta COVID-19 Jayuya y ahí también tenemos toda la información actualizada ya sea de nuestro desglose de casos positivos de Jayuya pero también información de prevención que es bien importante para toda la comunidad pues muchísimas gracias porque es un ejemplo de un sistema implementado a nivel municipal que se está convirtiendo en un modelo ya de país donde ya la mayoría de los municipios están integrados en este sistema así que de aquí para el resto del mundo muchísimas gracias a la doctora John Aika Plaza Santiago gracias gracias Mayra a ti también por la oportunidad y esperemos que se repita entonces con otros temas importantes gracias ya lo creemos y además esta información es bien valiosa se puede compartir le exhortamos a que le den share nos sigan en todas las plataformas bajo la aroba revista MSP y también que escuchen esta conversación y la explicación que ha dado la doctora Eplaza sobre el modelo de seguimiento de rastreo en Jayuya en el podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que ahí hay otra forma también de enterarse muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta una próxima ocasión gracias